Presten mucha atención conductores de vehículos particulares porque a partir de este martes 16 de agosto, o sea mañana, regresan las sanciones económicas por infringir las restricciones del pico y placa. El valor de este comparendo supera los 500 mil pesos. Recuerden que la norma inicia para aquellos automotores cuyos últimos dígitos de la placa termina en 7 y 8 de 6 de la mañana hasta las 8 de la noche de manera ininterrumpida. Gracias por ver el video.